A esta hora ya descansa en su hotel de concentración la selección argentina que aterrizó en Barranquilla poco antes de las 7 de la noche. Mañana el equipo de Gerardo del Tata Martino realizará la única sesión de práctica y reconocimiento a la cancha del Estadio Metropolitano. Se especula que Argentina repetirá la misma nómina que enfrentó a Brasil con la única y obligada novedad del lateral derecho Gino Peruzzi, quien estaría en lugar del sancionado Facundo Roncaglia. La selección argentina y en la noche el técnico Gerardo Tata Martino atenderá a los medios de comunicación. Recordemos que Argentina tiene un día menos de descanso porque tuvo que jugar el jueves ese difícil partido clásico frente a Brasil en el Estadio de Núñez. Ayer trabajó en la mañana, tuvo jornada de descanso en la tarde y hoy unos leves movimientos en la mañana y el viaje a Ezeiza sobre el mediodía.